Mira, si quieres escribir una buena letra en tu canción de rap pero ves que realmente la letra que estás haciendo es una mierda, no te convence o directamente no estás siendo capaz de escribir ningún tipo de letra quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar exactamente paso a paso qué tienes que hacer para que seas capaz de escribir buenas letras en tus canciones de rap Así que vamos para allá, let's go Vamos a dividir este vídeo en dos partes En la primera te voy a explicar ciertos conceptos que tienes que tener claros antes de poder empezar a escribir estas canciones Y en la segunda parte del vídeo te voy a estar explicando cómo vas a hacer para poder empezar a escribir esa canción y luego cómo desarrollarla para tener una letra completa y que sea realmente profesional, que te flipe y que luego puedas replicar ese proceso para poder empezar a hacer una canción y otra y otra y empezar a desarrollarte ya una marca como artista y empezar a crecer como rapeo Así que vamos para allá En esta primera parte del vídeo lo que quiero es que tengas claro unos conceptos súper importantes antes de empezar a escribir las letras Lo primero tío es que te pongas a diario Sé que hay gente que dice que escribe por inspiración cuando le vienen las musas y que escriben una vez al mes y ya está pero realmente si haces esto estás dejando atrás la oportunidad de escribir muchas letras de mejorar muchísimo porque si simplemente esperas a que te llegue la inspiración te vas a pasar la mitad de tu vida esperando vas a escribir tres canciones al final de tu vida y no queremos eso queremos que escribas muchas canciones para que practiquen mucho y te vuelvas realmente profesional y cuando seas pro ya podrás empezar a escribir menos de una forma más fluida de vez en cuando cuando te vengas inspiración pero al principio lo tienes que meter de forma diaria incluso si ya tienes experiencia te recomiendo que escribas de manera diaria porque vas a crear la oportunidad que te salgan nuevas letras que sean muy buenas letras y además vas a mejorar cada vez más rápido así que eso es lo primero que quiero que tengas claro Lo segundo que quiero que tengas claro una vez has entendido que te tienes que poner cada día porque además tu cerebro va a estar trabajando en segundo plano en las letras lo que significa que cuando tú te pongas a escribir una canción si no te ha salido nada y luego dejas de escribir y te vas a hacer deporte o te vas a hacer la comida tu cabeza en segundo plano a nivel subconsciente sigue trabajando en esa canción que has estado intentando escribir incluso aunque no te haya salido nada porque has estado ahí forzándote en sacar esas frases y tu cabeza sigue trabajando en eso tío porque el cerebro es muy poderoso y aunque tú no seas consciente está trabajando como un ordenador en segundo plano sin que te des cuenta y esto hace que al día siguiente cuando te pongas a escribir te salgan realmente letras que sean muy potentes y digas hostia esto de donde ha salido pues ha salido del trabajo que hiciste los días anteriores y que tu cabeza ha ido trabajando en segundo plano mientras dormías o mientras estabas haciendo otras actividades y lo que quiero que te hagas claro también es que no solo te pongas todos los días sino que además te pongas sin expectativas por esto que te acabo de explicar porque tu cabeza va a estar trabajando en segundo plano entonces si hoy no te sale nada no tengas la expectativa de que hoy te salga algo tú ponte, esfuérzate en dar con esas letras esfuérzate en escuchar ese instrumental y que te salgan cosas guapas y si te sale algo de puta madre y si no te sale nada no te preocupes, relájate porque tu cabeza va a seguir trabajando en segundo plano y mañana, pasado mañana o la semana que viene si te pones cada día vas a empezar a fluir te van a empezar a salir cosas así que es súper importante que empieces a escribir sin expectativas también quiero decirte muy hilado a esto de que no tengas expectativas es que respetes el proceso y que respetes tu proceso me da igual que tengas colegas que escriben canciones de manera más fluida que escriben canciones mejor que tú o que haya raperos famosos que dicen que escriben una vez al mes y ya está tienes que aprender a respetar tu proceso creativo más si estás empezando o tienes poca experiencia aprende a respetar ese proceso para ponerte todos los días y que veas más o menos cuánto tardas en escribir una letra yo me di cuenta que más o menos tardaba una semana en escribir una letra que me gustara escribía más letras a lo largo de la semana pero había una canción que decía buah, esta me flipa y esto pues me di cuenta a base de ponerme todos los días y a lo largo de varios meses dije joder, es que de media estoy haciendo una letra a la semana de ahí empecé a hacer un tema cada semana en una serie llamada Rap Semanal en la que estuve publicando una canción cada semana durante 36 semanas 8 meses y te lo dejaré por aquí por si quieres revisar esas canciones pero eso fue mi proceso y tú tienes que aprender a respetar tu proceso si tú tardas dos semanas en hacer una letra que realmente te flipe pues es perfecto si tardas cinco días cuatro días es perfecto también aprende a respetar ese proceso a ponerte todos los días sin expectativas y ya verás como al final te salen las cosas y los dos últimos consejos que te voy a estar dando por aquí antes de empezar a ver cómo empezar a dar con esas primeras frases y desarrollar la canción que son súper importantes también es que te acostumbres a analizar las letras de otros artistas que te acostumbres a escuchar la letra de una canción que te flipa pues imagínate que te encanta Nash o Cancerbero o Casey O o el rapero que te guste pues que no solamente escuches esa letra de forma pasiva en plan escucho la canción y ya está sino que mientras la escuchas analices la letra que busques la letra en Youtube o en Google en cualquier sitio busca esa letra y analiza esa letra para ver cómo está escribiendo esta persona exactamente y cuando te das claro qué es lo que está haciendo aprende de eso que hace ese rapero para luego poder aplicarlo tú imagínate que fueras un futbolista profesional pues es como que te pones a analizar las jugadas de Messi de Cristiano Ronaldo y de toda esta gente para poder ver exactamente qué están haciendo y luego poder aplicar tú eso que hacen precisamente a tus jugadas pues aquí es lo mismo empieza a aprender qué hacen otros raperos analiza sus canciones de forma técnica de forma métrica te voy a dejar un vídeo por aquí para que puedas aprender exactamente cómo analizar las métricas de las canciones cómo entender las estructuras internas de las instrumentales de los temas para que puedas entender exactamente qué está pasando en las canciones de estos raperos y que así tú pues puedas empezar a mejorar tu nivel así que espero que esto te haya servido y como último consejo antes de pasar con la siguiente parte del vídeo es que tengas una metodología probada, sistemática para poder escribir tus canciones que no escribas solo por inspiración me pongo a ver qué me sale y ya está sino que tengas un método que funcione para ti y que realmente te permita hacer letras de manera fluida y de manera profesional te voy a estar dejando un vídeo en el primer comentario de este vídeo en los comentarios en el primer comentario lo tienes en el que te explico dos razones por las que la mayoría de los raperos fracasan a la hora de escribir sus letras cómo puedes evitarlas y cómo puedes aprender esta metodología de la que te hablo para que escribas de manera fluida y de manera profesional así que mira el vídeo del primer comentario cuando termines de ver este vídeo y ya vamos con la segunda parte en la que te voy a explicar cómo arrancar tu canción y cómo completarla para acabar haciendo letras profesionales y que sean buenas realmente vamos para allá una vez tengas claro todos los conceptos que acabamos de ver en esta primera parte del vídeo la segunda parte de este vídeo consiste en que empieces a escribir esa canción y que la completes y para ello te voy a proponer una forma muy sencilla que es que empieces encontrando una instrumental cuando encuentres esa instrumental analiza exactamente qué emoción te produce es decir imagínate que encuentras una instrumental de rap en youtube te flipa la instrumental la escuchas y dices me produce una tristeza brutal es una base súper triste súper depresiva bien pues cuando tengas analizado esa emoción empieza a escribir ideas en la vida que a ti te producen esa emoción de tristeza pues cuando murió tu abuela cuando te dejó tu novia lo que sea cosas que en tu vida te hayan hecho estar triste y lo vas anotando y cosas que realmente te conecten con esa emoción y cuando ya tienes esa instrumental y estas ideas es simplemente que empieces a dar con esas primeras frases que al final es un proceso de probar a tirar frases hasta que das con esa frase que dices bien esta frase realmente encaja me gusta para que sea la primera frase de mi canción y es un proceso de simplemente poner la instrumental desde el principio y cuando llega ese momento en la instrumental en el que sabes que vas a entrar a rapear que lances esa primera frase un poco de forma intuitiva de forma visceral hasta que digas vale esta es la frase que realmente me gusta y si no te sale simplemente que vuelvas a poner la base desde el principio y que sigas probando hasta que realmente das con esa primera frase y cuando ya has dado con ella es simplemente que vayas avanzando frase a frase ladrillo a ladrillo esto es como un castillo que vamos a ir construyendo ladrillo a ladrillo ladrillo a ladrillo frase a frase y es simplemente pones la instrumental desde el principio cuando llega el momento donde tú sabes que vas a entrar a rapear rapeas esa primera frase que ya te has escrito y luego dejas que tu intuición tu inspiración esa parte visceral tuya te dé otra siguiente frase que rime con la anterior si ves que te cuesta mucho hacer las rimas puedes ponerte palabras directamente que rimen con la última rima que has escrito si tú has escrito una frase que es estoy muy triste por ejemplo pues pon palabras que rimen con triste chiste hiciste lo que sea te las pones y luego pues simplemente vas probando a hacer nuevas frases que finalicen con esa rima y que encajen toda esta metodología la explico mucho mejor en un vídeo que te dejo por aquí así que puedes ir a verlo y por supuesto en el primer comentario de este vídeo tienes un vídeo especial en el que explico las dos razones las dos cagadas que comete la mayoría de la gente a la hora de escribir sus letras y también te explico cómo puedes aprender ya una metodología súper profesional que además la aprenderías mano a mano conmigo yo te la estaría explicando a ti personalmente para que realmente la puedas implementar en tus letras y seas capaz de escribir canciones con tu propio estilo profesionales que te flipen y que puedas empezar a compartirlas ahí fuera y generar un impacto en el mundo con tus letras hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado recuerda revisar el vídeo del primer comentario y también puedes mirar otros vídeos en este canal para seguir aprendiendo y cualquier duda pues también la puedes poner en los comentarios espero que te haya gustado y nos vemos en siguientes chao chao chau